Muy bien, haciendo las 2 con 10 minutos vamos a dar inicio a esta sesión número 11 de la Comisión de Salud, Vida, Higiene y Combate a las Adicciones. Voy a iniciar con tomar la entrevista. Se llama Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. María Jesús Gómez Carrillo. Rosalía Rino Sobalera. Sonia Alejandra Níñez Muñoz. Bertalicia González Pérez. Tiene por un legal para dar inicio a esta comisión y que los aportes que se tomen sean validos. Muy bien, antes que nada, pues agradecer el apoyo para estar aquí en esta sesión de la Comisión de Salud. Tenemos en la orden del día básicamente solamente un punto y que trata sobre un contacto acomodado. En cuestión del Consejo Estatal para la Prevención de Adicciones, se entrega en físico en un evento que se realizó en Guadalajara aproximadamente hace 2 meses. Entregó a la presidencia de los municipales. Nuestro presidente, doctor Juan, subió por el municipio de Tlalutnán y le entregaron físicamente al bolímetro todo el kit para revisar los objetivos del bolímetro. Con esto, pues ya tenemos 3 acuerdos. Dos por el secretario del SEPAC, que es el Centro Estatal para la Prevención de Adicciones, y uno por el SEPAC, que es el Centro Estatal para la Prevención de Accidentes. En este caso, de manera particular y atendiendo estas cuestiones de cambio de administración para el SEPAC, es muy necesario entregar una justificación de la salida, la entrega de ese alcoholímetro. y solicitaba de manera estropeza al ayuntamiento que se entregara un contrato incomodado, validado por el camino. Entonces, parte del motivo de solicitar la reunión de la comisión y desahogar este punto. Este instrumento, este instrumental, ¿no se regala? O sea, cuando usted deja de utilizar, hay que regresarlo. Sí, exacto. Aquí las situaciones, básicamente, se entreguen en esa condición incomodado. Y cuando tenemos alguna cuestión de alguna falla operativa, una cuestión de mantenimiento, el SEPAC, en este caso, nos brinda ese apoyo de mantenimiento para mantenerlo vigente. Una de sus funciones, pues es disminuir los accidentes por vehículo de un dolor asociados a la presencia del alcohol. Entonces, parte de sus líneas de trabajo es fortalecer a todos los municipios con este tipo de equipamientos. para que apliquen obligatoriamente los operativos del polímetro, que lo que se han estado manejando en un aspecto de visualismo, porque todavía el reglamento que tenemos municipal, y entiendo que es básicamente el tenor que tenemos prácticamente en todos los municipios de la región, no hay ningún reglamento donde se compren las sanciones, las notas, que implicaría detener a alguna persona en condiciones de cuidadoso mancador, en condiciones de cuidadoso de alcohol en sangre. Entonces, este solamente es uno de las estrategias que está llevando a cabo en el ayuntamiento, está en proceso también el reglamento que tiene que ver con justificar, reglamentar básicamente, reglamentar los operativos del polímetro con un protocolo validado. Hemos tenido la capacitación de la CONADI, la Comisión Nacional contra las Selecciones, y que la última capacitación que hemos terminado fue en el mes de diciembre, perdón, en el mes de abril. Se hizo operativo durante las festividades de Madrid, se hizo el último operativo, pero reglamentando los compromisos que quedaban con el ayuntamiento ante la CONADI y ante el CEPAC, era la capacitación, ya llegó la capacitación, ya se empezó a hacer el operativo, nos resta empezar a hacer una campaña informativa, y no analizar los operativos del polímetro hasta que tengamos validado el reglamento de la institucionalidad con el segmento que implica la polímetro. Hola, doctor, ¿y este contrato de comodato tiene hechos de caducidad? No lo tiene, porque dice que a pesar de que podemos entrar, sabemos que estamos en un periodo de dos meses, concluir la administración. El CEPAC quiere este convenio, digamos, en la cuestión de trascender a la administración, y en su momento la administración entrante siga asumiendo la responsabilidad y el buen destino que se le dé a este equipamiento, porque básicamente ya es un bien que va a quedar permanente para el ayuntamiento. que básicamente por cuestiones del área más conveniente lo tiene en este caso bajo resguardo el normalmente Alejandro Solán, porque ellos básicamente en el alcance de la operativa, aunque se apoyan de seguridad pública, protección civil, para montar los operativos, es básicamente el día a día quien cabe sobre el órgano de nuestros operativos, y está en bajo resguardo del licenciado Alejandro Solán. Entonces, se hizo ya el convenio, ya se ha hecho, nos hacen una propuesta, ya se hizo, y ya lo analizó, en este caso, sindicatura, y es el aspecto legal de a lo que nos podemos comprometer como ayuntamiento, y visualizando también que trascienda este componente a la próxima administración, porque es un problema permanente, no puede limitarse a lo que duele esta administración, sino es una situación permanente ya. Entonces, el contrato ya está realizado, y en cuestión de tener, pues básicamente la protección jurídica del ayuntamiento ante este tipo de responsabilidades, pero también dar la certeza al Consejo Estatal contra el Proyección de Accidentes, de que lo vamos a dar a un uso, independientemente de que esta administración concluya en el mes de septiembre. De hecho, hay dos puntos donde se precisa validar la situación de que pasa al momento de concluir la administración, y que incluso, ¿qué pasaría si el kit se descompone y necesita una situación de reparación? Dicen que en caso de que no se utilicen, debería regresarse a la comuna ley. O en caso de rescisión o terminación anticipada de este contrato, el contrato no viene fechado, entonces debe de ser fecha. En caso de conjuntar el programa de la polimetría es una vez que se establece y que lo convene, es permanente. Es permanente, es un programa tírico para quedarse. Sí, a lo mejor tendría que ver con el cambio o a lo mejor de aparato o de extremo de visión o cosas por el que sí. Entonces lo proponemos a su consideración de hacer la aprobación de este opleño y en su momento aprobarlo alpleño para que también se mantenga pues la certeza de que va a tener buen uso o el destino y que se va a aplicar para lo que se entregó inicialmente a nuestro proyecto municipal. De acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Señor? ¿Le voy a poner un poco más? Sí, no sé, si tuvieramos un poco más o parte de él. ¿No? Ok. Pues entonces, siendo las dos de la tarde con veintiún minutos del día todo el veintiséis damos por concluida la consideración de la Comisión de Instatividad en el combate a las elecciones. Les agradezco su acuerdo y su atención a la Intelligence. Gracias. Gracias. Gracias.